Con una lesión por disparo de arma de fuego en la cabeza, fue localizado el cuerpo de una joven en unos departamentos que se ubican en plena zona centro de Ensenada, junto a la zona de tolerancia conocida como el Bajío. Suman 228 personas asesinadas en lo que va del año en el municipio de Ensenada, de las cuales 17 víctimas corresponden a crímenes suscitados en los primeros 14 días del mes de noviembre. A pesar de la negativa de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que los vehículos participantes en la Baja Mil transiten por el Valle de los Sirios, la empresa SCORE no contempla cambiar la ruta de dicha carrera fuera de camino, informó el director de Proturismo, Amador Arteaga. Ayer se realizó con éxito el primer día tradicional de revisión mecánica de automóviles y motocicletas que participarán en la Baja Mil. Este es un resumen informativo de Periodical Vigia, periodismo con la gente.